¿Qué ocurrió con Loan? Los nuevos acusados que podrían cambiar el curso del caso. Hoy te dejaba pendiente la pregunta respecto de las novedades que se produjeron en estas últimas horas. Ya no hablamos del caso Loan, pero ¿qué está pasando en esa investigación? Mirá, lo último que se conoció hace horas nada más fue que el fiscal federal Mariano de Bumán y los dos fiscales de la Protex, Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, le pidieron a la jueza Cristina Poserpenso que sigan detenidos y los procese también a Mónica Carmen Mijapi, a Daniel Fierrito Ramírez, María Victoria Calliaba, que era la funcionaria municipal de 9 de julio, a su esposo Carlos Guido Pérez, capitán del avión retirado, a la Ovelina Peña, tía de Loan, a su esposo Antonio Bernadino Benítez, a los 6 porque los considera responsables de la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña. Y hay un séptimo detenido, que es el comisario Walter Maciera, quien acusan de entorpecer la investigación, de encubrir y facilitar la tarea de los responsables que el 12 de haberse llevado el 13 de junio pasado a Loan de haberselo sustraído del cuidado de sus padres. Pero ahí hubo algo nuevo, son dos dictámenes separados, uno del de Guzmán y otro el de La Protex. Los fiscales Colombo y Mángano consideran que hubo más gente involucrada y acusan directamente a Macarena, que es la prima de Loan, hija de la Ovelina Peña, y a Cristian Agustín Gutiérrez, amigo de Antonio Bernadino Benítez, marido de la Ovelina, y tío político de Loan y padre de Macarena. ¿Por qué sospechan de ellos y pidieron la citación indagatoria? Porque, por ejemplo, hay un llamado de las 2.09 del 14 de junio, cuando a Loan lo buscaban todavía como un chico perdido, donde Macarena y su hermana, Micaela, intercambian una serie de mensajes y le dice, por ejemplo, Micaela a Macarena, apareció Loan. ¿En serio? Me acuerdo, sí, sí, me acuerdo. Dice, sí, bueno, después se descubrió que todo eso era mentira. No se sabe todavía, y cita el fiscal a un periodista de apellido Ruiz, quién dijo que en la madrugada del 14 de junio Loan había aparecido. Esto fue tomado por los fiscales como una presunción de una maniobra para debiar la investigación y entorpecer la causa, y básicamente para que quienes habían sustraído a Loan se lo llevaran con total tranquilidad. Y después hubo otro mensaje, 2.34 de la madrugada, donde Micaela le dice a Macarena, van a ir todos presos. Y ella le pregunta, ¿por qué? Mami también, mami por la ovelina. Y se terminó confirmando eso que anticipaba o vaticinaba Micaela en el mensaje. O sea, ellas sabían que algo malo le había pasado a Loan. No lo dijeron en el momento, porque si no, no hubieran expresado que todos van a ir presos. Mami también. Pero lo peor de todo esto, Débora... Pero Macarena no es la que había dado una entrevista que estaba angustiada, que tenía miedo. Claro. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo esto, Débora, Pablo, Lourdes? Si Loan no aparece. Bueno, eso te iba a decir, para emparentar un poquito los dos casos que trajiste esta noche, 13 años después. María Cash, nada sabemos. Y Loan tampoco todavía respecto de su paradero que fue de él. El caso de la desaparición de Loan, Danilo Peña, ha tomado un giro inesperado en las últimas horas. Lo que parecía ser una investigación estancada apunta a nuevos sospechosos que podrían ser clave en la resolución del enigma. Este desarrollo podría ser el avance que tanto esperaban los familiares y amigos de Loan, quienes aún luchan por saber qué ocurrió. Según informó el fiscal federal Mariano de Guzmán, junto a los fiscales de la Protex, Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, se solicitó que la jueza Cristina Poser Penso mantenga detenidas y procese a siete personas, entre ellas figuras que hasta ahora no habían sido vinculadas directamente con el caso. Entre los principales acusados se encuentran Mónica Carmen Millapi, Daniel Fierrito Ramírez, María Victoria Caillava, funcionaria municipal de 9 de julio, su esposo Carlos Guido Pérez, un capitán de navío retirado, y Laudelina Peña, tía de Loan, junto a su esposo, Antonio Bernardino Benítez. A estos seis se suma el comisario Walter Maciel, señalado por encubrir y facilitar la operación que culminó en la desaparición del joven, una red más amplia de sospechosos. Además de estas siete personas, los fiscales Colombo y Mangano han señalado a dos nuevos sospechosos, Macarena, prima de Loan e hija de Laudelina Peña, y Cristian Agustín Gutiérrez, amigo cercano de Antonio Benítez. Ambos son considerados piezas clave en lo que aparenta ser una maniobra bien coordinada para desviar la investigación y asegurar que los responsables actuaran sin consecuencias inmediatas. Pruebas inquietantes Uno de los elementos más reveladores es una llamada registrada el 14 de junio, cuando Loan aún era buscado. Durante esta llamada, Macarena y su hermana Micaela intercambiaron mensajes que posteriormente se comprobaron como falsos. En uno de ellos, Micaela afirmó que Loan había aparecido, lo que generó confusión en las primeras etapas de la investigación. Según los fiscales, este acto fue deliberado para desviar la anción de las autoridades y permitir que los responsables escaparan. Otro mensaje inquietante enviado a las 2.34 de la madrugada refuerza las sospechas. En este, Micaela escribe, Van a ir todos presos. Y al ser interrogada por Macarena sobre si esto incluye a Mami, Laudelina Peña, queda en evidencia un conocimiento previo de lo ocurrido. Este intercambio no solo señala la implicación de Macarena, sino también el alcance de la red de encubrimiento. Contradicciones y simulaciones Mientras tanto, Laudelina Peña había dado entrevistas públicas mostrando angustia y temor por el paradero de su sobrino. Sin embargo, las pruebas presentadas sugieren que su comportamiento podría haber sido un intento de desviar sospechas sobre su posible involucramiento en el caso. Paralelismos inquietantes con otros casos. Este caso ha traído a la memoria la desaparición de María Cash, ocurrida hace 13 años y que aún permanece sin resolver. Tanto en el caso de María como en el de Loans, la falta de respuestas claras mantiene a las familias en una angustia interminable y pone en evidencia las falencias del sistema judicial para resolver desapariciones de esta magnitud. La gran incógnita A pesar de los nuevos avances y las detenciones, la pregunta central sigue sin respuesta. ¿Dónde está Loan? Este caso, que conmueve a la sociedad, aún no ha dado el cierre que familiares y amigos necesitan. La esperanza recae ahora en que estas nuevas imputaciones revelen detalles cruciales que permitan encontrarlo y hacer justicia. Este es solo el principio de una verdad que empieza a salir a la luz y el desarrollo del caso podría sorprender a más de uno. ¿Será este el paso definitivo para hallar a Loan? Nos encantaría leerte en los comentarios. ¿Qué opinas sobre las últimas noticias en el caso Loan? No olvides apoyarnos con un me gusta y compartir esta información para que más personas conozcan los detalles. No dejemos que este caso quede en el olvido. Juntos podemos mantenerlo vigente, especialmente ahora que los medios nacionales comienzan a dejar de hablar de él. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Así recibirás de primera mano todas las actualizaciones sobre las noticias más importantes. ¡Suscríbete al canal!